Buenas noches, dice así. Yo no sé qué está pasando, ni lo que está sucediendo Todo el mundo vive hablando, pero se está confundiendo Porque hay muchos que confunden, y creyendo yo no puedo Un pan de huevos y araña con araña menos ¡A la gente pa' chau, bebe! Y también para otros cojones, que son mis y que me chocan A una pelota negra con una negra y a un pez ¡A la gente pa' chau, bebe! Otros vayas confundieron, me gusta mi carna y listo Eso es que llamarte un culo con un cuento Y el agua que te va a chau, bebe! ¡Uy! 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 Y le va a ser el cuarito, mi joya, tío, tío ¡Uy! ¡Uy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!